Con cantos, poesías y dramatizaciones, los niños del Centro de Orientación Infantil de la Contraloría General homenajearon a los abuelos y abuelitas en su día. El acto cultural estuvo presidido por la directora Nixia Macías, quien agradeció la asistencia de los adultos mayores a este evento que les permitió compartir con sus nietos y nietas en otro escenario, su escuelita. Niños de 2 hasta 5 años demostraron sus dones artísticos bailando y reciclando. Poesías que fue del agrado de los abuelos presentes. Como cierre del acto, se procedió a escoger al rey abuelo y a la reina abuela, quienes agradecieron la distinción con emotivas palabras y rítmicos pasos. Bueno, ante todo, le doy las gracias porque yo no me esperaba esto. Me siento muy emocionada, muy contenta. Gracias le doy a mi yerna Cecilia Lemus, que ya trabaja en la Contraloría y fue la que me dijo que viniera en representación del nieto. Primero, por ver la participación de los niños. Y segundo, que estos hacen algo muy bonito, porque esto es algo muy importante. Y tercero, porque salir del rey, ¿no?